Futbolístico, es difícil meterse en lo futbolístico porque pasó algo anoche que condiciona hablar solo de lo futbolístico. Es una noticia que se conoció esta mañana que... Fue evolucionando. Habla de una reunión social donde habían jugadores de Colo-Colo en un bar en la comuna de Vitacura y que finalmente termina en una denuncia por presunta agresión sexual contra una mujer y al menos esta es una investigación que está llevando adelante la Fiscalía Oriente Metropolitana. Es resorte ahora del Ministerio Público ver si es que hay implicados, ver en qué va esta investigación, pero al menos en la comisaría, por ejemplo, ayer estuvo Arturo Vidal que según lo que informaron fue netamente por un control de identidad llevado a la comisaría pero vamos a ver cómo evoluciona esta situación pero obviamente que quizás genera algo de ruido esto extra deportivo en la previa de esta semana pero es una investigación de una denuncia. El tema es el momento, el momento, el momento. A una semana del partido eso. Lo definiste como una reunión social. Sí. Sí. ¿Fueron el lugar que tenían reservado en caso de que fueran campeones? Yo creo que el club no tenía reservado ese lugar. Esto es... A ver. Yo creo que pasa más por los jugadores. También es por Cepeda que estuvo cumpliendo esos dos días y se lo celebraron ahora en lo que hablan. Que no es malo. Bueno, igual los jugadores, yo por lo menos, posición mía, yo creo que el jugador, si es que hoy día tenía libre y si es que da lo mismo, si entrenaban hoy día, el jugador en su tiempo libre puede hacer lo que quiera, creo yo. Sí, totalmente. Si está en un lugar privado, creo. Puede hacer lo que quiera hacer pero que no transgreda los límites del resto, digamos. Por eso te digo. Hay que hacer la investigación con respecto a qué límites se transgredieron anoche, que la acusación es grave. Grave, grave. Y además hay una serie de incidentes que también son extraños y que... Circula un video, por ejemplo, del control de identidad de Arturo Vidal, que también es confuso en términos de lo que es un control de identidad para cualquier ciudadano con respecto a lo que... ¿Qué es una obligación? Este control de identidad, ¿ah? Que es una obligación, claro, cuando te piden el carneto... Fue una larga disputa política en este país, si el control de identidad correspondía o no correspondía y finalmente las fuerzas políticas mayoritariamente decidieron que para carabineros el control de identidad opera bajo cualquier circunstancia. El otro tema también, Aldo, es que era hasta las 3 de la mañana que tenían permiso como a día domingo, por lo que es los vecinos. Y era tarde ya también. Y ese también fue un parte para lo que era el PAP y de ahí viene, llega policía y todo y se... ¿Para qué hora fue esto? ¿Cinco? Sí, cinco. Cerca de las cinco, poquito. ¿Cuándo vuelve a empezar? Porque si es hasta las 3 después... Claro, se quedan, cierran. Claro, es lo lógico. Río Molesto, hay que llamar por Río Molesto. Bien. En fin, no... Esto desconcentra, ¿no, Vichy? Sí o sí. Sí, sí, es una complejidad tremenda la que tiene el entrenador y el equipo. Y también puede ocurrir entre compañeros, ¿eh? Los que no fueron. Claro, que alguien le diga, pucha, yo estoy descansando y vos no lo estás. Y no solamente lo que pasó, sino lo que puede pasar. Si hay una denuncia, si tienen que acudir a fiscalía, es todo un tema. Siempre se mide el nivel del cortisol y mucha gente dice, ¿para qué? Bueno, el cortisol produce estrés. El jugador que tiene mucho cortisol empieza a tener lesiones. Mal dormir, mal comer. Le baja el azúcar, un montón de otras situaciones. Y acá está el problema de que fue una gran cantidad de jugadores. Y creo yo que, como pasa siempre, la primera noticia es una bomba importante. Después va bajando. Pero quizás, si yo estoy acostumbrado a estar en esa noticia, no me hace tanto daño como a otro compañero que puede ser que no esté acostumbrado y que le haga muy mal. Así que la situación es compleja. Esto dio la vuelta al mundo, porque como Vidal es conocido... Cuando uno es Vidal va a salir todo lo bueno y todo lo malo. Esto es una cosa bien normal, ¿no? Salió en la Gaceta de los Sport y salió la primera versión que circuló. En Argentina. En Argentina también. En Brasil. Sí. Ahora, el problema está en Almirón, ¿cómo enfrenta la situación? Es verdad, es un momento libre. A veces uno no puede... A ver, ¿cómo puedo decirlo? Manejar. Manejar situaciones personales, en momentos donde no están... El técnico no es el responsable todo el día del jugador. No. No, aparte, Vichy, está el caso del martes, de los audios, y ahí supuestamente le pueden quitar tres puntos y más se le agrega esto. Sí, pero yo no sé cómo se le cae el pelo a Almirón, ¿no? Pero es una situación que creo yo puede ser un poquito más grave, o salió también una niña dando su testimonio de que no había ocurrido lo que se decía en la denuncia. Lo que transforma a los jugadores, Vichy, que estaban en una suerte de festejo en testigos. Eso es lo... En mi criterio eso es lo más grave de todo. Los convierte en objeto de investigación. Los va a tener esta semana declarando. Si es que se aplica un concepto que también aprendimos en los últimos días en términos de este tipo de circunstancias, que es la flagrancia. Y por lo tanto, en una semana en que Colo-Colo ya afronta el tema del Tribunal de Penalidades mañana, para Almirón fundamentalmente, donde ya está el caso de Nancagua, que también es extremadamente complejo en torno a las particularidades que ha tomado. Quien era el director del tránsito, en aquel momento ahora es el alcalde de la localidad y por lo tanto también adquiere otra connotación. Y fundamentalmente... Tú dices por la licencia falsa. La licencia falsa. De conducir. De conducir falsa. Y está este caso, que te reitero, o sea, podría pasar como un festejo más, una reunión social, un festejo de cumpleaños, pero en el marco de una investigación de la Fiscalía, con una denuncia determinada, transforma a jugadores que venían a estar esta semana entrenando con una... Yo no digo que los saquen del partido. Arturo Vidal ha dado manifestaciones más que sobradas con respecto a que puede manejar... Altos niveles de estrés. Paralelamente a las dos instancias, digamos. Sin duda. Ahí está la Copa América de... No todos. ¿Ah? No, no todos. Pero ¿sabes qué? Hay un montón de cabros chicos, hay un montón de jugadores que pueden... Y que van a estar sometidos a una suerte de tránsito, de flujo... Volvieron los programas de farándula. ¿Sí? De flujo... No, pero es que... No, pero es que... No, son muchos. Es verdad, es verdad. Pero era un muerto. ¿Tú lo muerto? ¿Tú lo muerto? No es poco. Es verdad. A ver, yo fui a un entrenamiento de Unión Española, famoso entrenamiento que se llama una Manuel Negra, una maleta. Y fui a ese entrenamiento, fui a cubrir Unión Española, y haber estado jugando... Sí, es verdad. ¿Es verdad? ¿Es verdad? ¿Es verdad? No, pero a mí me dejaron entrar porque era prensa deportiva, pero había afuera, estaba la farándula, y tuvieron que sacarle una maleta porque estaba todo el tema de la joya de esa época. Sí, sí. No, pero es verdad, es verdad. Es divertido, pero... A mí me pasó en la época... Perdón, Michi, pero desde adentro, desde adentro era rarísimo, porque uno estaba... Lo típico, bueno, juegan con Everton el fin de semana, no sé qué, están los jugadores en eso, que fuera lleno de gente. Habría el portón este que hay en Santa Laura, en la Galería Norte, por donde salen los jugadores, llenos de micrófono, llenos de cámaras, y eso ahora no estaba. Te regaló la cobertura mañana, yo te cuento que en la época que yo estaba en la selección la farándula estaba en su fin. También, también. O sea, había... ¿Te seguían? En el aeropuerto te seguían y no te dejaban estar. Yo tengo una anécdota muy buena, cuando supuestamente iba a ser el técnico de la selección, que en mi casa... ¿Cuál vas a contar? En mi casa había guardia periodística. Yo estaba ahí. Y a mi vecino, internamente, me decían, escúchame, ¿cómo tenemos tantos periodistas en la puerta? No es culpa mía, yo vivo acá y... ¿Cuándo te digas de Colo-Colo fue esto? Y me pasó una vez que quedó de guardia, quedó un periodista, y en mi condominio vivía, ya falleció desgraciadamente el general Godoy, y siempre pasaba Carabineros. Y estaba este señor, el periodista, en la puerta, y vino Carabineros, y dice, ¿qué hace usted acá? Dice, no, que vive Borja acá, y bueno, ahí me llamaron por teléfono. Y el periodista me decía, no, porque usted está reunido con Harold. No. Sí, está reunido con Harold. Digo, no, no estoy reunido con Harold. Digo, pasa a mi casa. Lo hice pasar, güey. Digo, acá, lo ves a Harold acá, no está. Digo, vas a pensar que yo voy a... Y Harold está en el árbol arriba, ese que tenía afuera. Lo hacía en la sala atrás. ¿Sabés qué? Una divertida de esa. Yo he pachado por internet para Fox en Argentina, y uno de tus vecinos tenía el Wi-Fi abierto, y me salvó, porque en esa época no había... Me colgué del Wi-Fi, y pude mandar la nota, pero... No, en mi casa no. En esa época los teléfonos no tenían internet. Si usted me puede... Si usted me puede enganchar, mi Wi-Fi es un monstruo, ni yo puedo. Oye, y esto que ocurre ahora, que está bien, son otros tiempos muy distintos, muy diferentes, aunque usted no lo crea, hubo un tiempo que no funcionaba así. Prácticamente todos los partidos terminaban con los jugadores rivales. Muchas veces con el señor Vega nos vimos después de los partidos. Antes usaba estos bares que usaban ahora, antes eran como nightclub. ¿Dónde hay, Johnny? Y tú te jugabas y la vi en la cancha, te peleabas. Y en el nightclub también. Y después terminabas conversando con tus rivales en algo que era normal. Con el alquiler, te traigo, por favor. No, no sé qué es lo que voy. Me quedo aquí. Escúchame, hasta... Me voy a pegar la pala. Hasta que salió esto. Sí. Salgamos... Salió, apareció el celular. Salgamos de esta. Y se terminaron todas esas reuniones, reuniones, todas estas reuniones sociales. Me gustó el concepto. Por partidos. Ahora...